Reggaeton, reggaeton Que tu alas y te sigo, mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tu naciste y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi saber, que tu iba a ser mía Pero a mí me deseas, que tu eras la baby que tanto querías Pero vivo química, y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama, y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero vivo química, y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Me mueres mi testigo, mi fantasía contigo Susurrando en los oídos te comienzas a calentar El DJ quien a partir de este momento te coloca Te miraba tan exótica, que nosotras esperamos Si la ves, como soltas las cinturitas y la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres es fútbol Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si pieles tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si pieles tú te vas conmigo Tú me bailas, tú a tu amigo que leyes Mami lo que no toma la pista de poder Mami lo que no toma la pista de poder Da, la, 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 la. Te lo pude sol. Dale, 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 dale. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Eh, Macarina. Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, Turn them to a spleen. Bitches on my dick tell them, give me one minute. Hey, Macarena. Mácarina, Macarena. y macarena, put the chop on a nigga turn into a spinner, bitches on my dick, tell him give me one minute, ayy macarena, ayy macarena, ayy macarena, ayy macarena, ayy macarena, ayy macarena, ayy quique el demonio de las mías Yo te como Cindy de acapella, suave que la noche espera, ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera, negra hasta la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantela, los de Puerto Rico y me dicen mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera, for real, maderí, medellí, eh, que lo dosis que tengas, que pedir, ayy, te seguí, me cambié, de caril, ayy, mariao no se si lo venia, for real, maderí, medellí, eh, que lo dosis que tengas, que pedir, te seguí, eh, te seguí, me cambié, de caril, ayy, mariao no se si lo venia, maderí, medellí, ¿qué pasa con ti? Yo a tu niño, medellí, es cari, reggaeton, 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 ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa, que porque un hombre le pago mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora, no, pero, 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 pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero la digo emocional, será porque con la otra esta, pidiendo que a otra se pueden dar, eh, el sol en nata dura, mírala como se venea, me tienes loco, you know, vellan que algún flow va, eh, 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 tu figura, me gusta como te venea, tu picante y tu flow bailando de modo así, esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa' el suelo, que quiero verte moviéndote así, esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa' el suelo, mañana amaneces encima de mí, baile, 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 baile y que el ron el 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 Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real amount of night The different nights like fuego We bought the skin of dinero We party to the extremo, baby This is the real amount of night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real amount of night The different nights like fuego We bought the skin of dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo Cracketong, Cracketong Lleganla, sácalas, toma la pistola No bata esa mala si andas sola Pero se me acompaña con su marido Dile que lo que es que la calle de nosotros es la mínima prende La calle de nosotros y la vamos a prende Trajimos la mercuchito, la vamos a vender Mangué eso, ya te lo conté Y vas arrogante pa'l que me fronte Es que la calle de nosotros y la vamos a prende Es que la calle de nosotros de nosotros de nosotros de nosotros de Es que la calle de nosotros de nosotros de Es que la calle de nosotros de nosotros de Es que la calle de nosotros de nosotros de Es que la calle de nosotros de nosotros de Es que la calle de nosotros de nosotros de Es que la calle de nosotros de nosotros de Como yo, prenda y supera de ti como un maquino. Te gusta la Moe, te gusta la Rosette. Tú eres bien lazo y yo me lo ocupo fácil. Yo sé que tú también te me quieres mover. Mira la movie que yo te poste ayer. ¿Qué movie de qué? A eso tú le llamas movie como Tremoy. Un coro de diez y la cuenta la pagan seis. Con una sola juzga, amor, y así no baja bien. Porque a mí me gusta pico. Se bote la champaña, ¿cómo te lo explico? Me gustan bonito, blanquito, riquito. De esos que prenden una discoteca como arbolito. Que sean duros, que todas sientes sin las que carguen en el canguro. Que tú bregues así conmigo, papi, yo lo dudo. A los hombres rotos aquí no les guardamos luto. Eh, eh, eh. ¿De qué me hablan, molleta? Si soy pesa, flow, papeleta. Oye, del banco, pásame la cuenta. Let's go. Qué calor, qué ca. En la discoteca, qué calor. Yeka, para la muñeca, por favor. Yeka, en la discoteca, qué calor. Yeka, para la muñeca, por favor. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español. Pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión. Báilalo por obligación. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Yeka, en la discoteca, qué calor. Yeka, para la muñeca, por favor. Qué calor. Qué calor. Quique. El demonio de las mesas. Pensaba que yo me iba a morir. Me iba a morir, ay, hombre. Que si no era contigo no iba a ser feliz. No iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelvesme tú a otra. Pa' que mueve el zoom, pa' que mueve el zoom 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 Pa' que mueve el escofombol Desde esta vuelta, v деvoige el estrés Pa' que mueve el zoom Kara-Mer continue le Comando no sé Pe mueve el zoom Fue la desfile la frontera Por la rueda de la latino K utiliser un Moi Mediefvasive Delmierda de l Aqui La rueda de Singulacion MaOL utilized en acha T essa Tissy embarca Enchanges a la cupe Dónde están las mujeres que no tienen marido El DJ que habla con las manos El demonio de las bestias El DJ que habla con las manos